Trabajan muy cercanamente el C-5I del estado de Sonora con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, esto en toda la frontera sonorense, que sería desde Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado y Sonoyta, con lo cual buscan beneficiarse ambos países. Y México es beneficiado con el Protocolo de No Violencia, el cual incluye el rescate de migrantes que buscan el sueño americano. Y es un protocolo que existe ya desde hace algunos años, que es la coordinación y colaboración para que tanto la labor del patrón y C-5I apliquen los protocolos de rescate de los migrantes. En caso de que alguno llegara a tener algún problema en el cruce y no pueda continuar, puede llamar con confianza al 911 y dar su ubicación para ser rescatado. Y si por algún motivo no se puede llegar por tierra, se envía un helicóptero para el rescate. Y si está en una área muy extrema, la patrulla fronteriza va mandando un helicóptero. Dentro de cada helicóptero que tiene la patrulla fronteriza, tiene un paramérico o un alien que tiene los primeros axilios avanzados. Vamos a aterrizar, darle la atención médica que sea necesaria y si se requiere, lo subimos a la aeronave y lo sacamos y lo llevamos a un hospital. Para la geolocalización se utiliza el sistema Carbine, que es nuevo aún en el C-5, el cual, mientras hace la llamada al 911, el operador puede solicitar por medio de un mensaje el permiso para localizar el celular. La persona con una emergencia puede dar o no el permiso. De hacerlo, se localiza el teléfono de manera casi inmediata, lo cual ahorra tiempo en búsqueda y evita peinar áreas grandes para localizar a un migrante en problemas. Un caso de éxito donde hay colaboración de Estados Unidos y uso de tecnología por parte de México fue cuando un joven fue rescatado en la frontera de San Luis y Yuma. Se encontraba en una situación, se había fracturado la pierna, ya no podía caminar, se había quedado sin agua y sin alimento. Inclusive la llamada de él hacia el C-5 fue en agonía y afortunadamente lo pudimos rescatar con vida. Nadie debería perder la vida por intentar cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos. En casos como el mencionado, el C-5 hace un seguimiento de qué pasó posteriormente al rescate para terminar el reporte y saber que se encuentra bien en dicho país. Y ya que en Estados Unidos es donde ocurren los hechos, allá se le da trámite para la repatriación. Gabriel Jiménez, Meganoticias.